Yo te voy a cuidar, yo te voy a querer Pero quiero un permiso, lo tienes que saber Yo me quiero casar, me vas a enloquecer Quiero una excepción para esta relación Sé que es imposible, esto es solo un sueño Estoy perdido, es mi plato preferido Irresistible, imprescindible, es mi permitido Si la llego a encontrar, se me cae el muro No me importa otra cosa que mi chica famosa Con ella me hundo Y si te vas a enojar, ya no pienso en eso Y le robo un beso Es mi permitido No dejo de pensar, si volviera a nacer Volvería a elegirte porque siempre te amé Me vas a perdonar, yo nunca te engañé Me engañé a mí mismo, me tienes que entender Ella era imposible, era solo un sueño Mi fantasía por mirarla yo moría Pero te extraño, me equivoqué, eso es lo que pensé Si la llego a encontrar, se me cae el muro No quiero otra cosa que mi estrella poderosa Con ella me fundo Todos me van a envidiar Porque ella es mi hueso Por ella voy preso Es mi permitido Perdóname, perdóname, perdóname Es mi permitido